¿Cómo estás, Felipe? Un gusto conocerte. Igualmente, mucho gusto de saludarles. Felipe, un empresario de Tijuana y trabajás también en todo México. ¿Cuánto trabajaste con las lavanderas? Con ellas trabajé exactamente dos años y nueve meses. ¿Fueron situaciones difíciles? ¿Fue difícil trabajar con ellos? Tengo entendido que dijiste que tanto Panini como Américo también se intoxicaban, o sea, quiere decir que era bien difícil, ¿no? Mira, fue difícil en un principio, yo en el 2010, cuando inició la contratación de talento artístico de TeleHit, fue primeramente con Guerra de Chistes. Posteriormente salieron lavanderas como nuevo producto o como nuevo talento cómico. y ellas abrían los shows de Guerra de Chistes. Posteriormente se independizaron e hicieron sus propios shows. Es cuando yo inicio, en el 2011, a trabajar con Lavanderas. Y es donde empiezo a tener mucho éxito con ellas. Tijuana, Mexicali, Ensenada, San Quintín, San Lurrio, Colorado, todo Sonora, La Paz, Los Cabos. Dimos cuatro o cinco vueltas constantemente porque eran un verdadero éxito. Y fue difícil trabajar con ellos por el tema de lo económico. Porque te decían, te daban tres cuentas bancarias o cuatro cuentas. Aquí me vas a depositar cierta cantidad, aquí otra cantidad, y el resto con Américo en efectivo. Entonces, una habitación adicional que ellas me ponían como condición de contrato, era para, la utilizaban como oficina para hacer las cuentas o hacer los pagos correspondientes del complemento del contrato, que no estaba estipulado en él, sino que el contrato lo hacían por menos cantidad y el resto lo recibían en efectivo. Américo era el que recibía ese efectivo de mi parte. Y ahí es donde yo me di cuenta que Américo tenía una relación, pues no sé si llamarle extra manital o una relación amorosa con Carla Panini. Porque en varias ocasiones, digo varias, puedo contar 18, 20 o 25 ocasiones, en esas habitaciones adicionales que eran como oficina, se encontraba Carla Panini en baños mayores o en toallas de baño, en chorcitos, Américo en bóxer, Américo en sin playera. Yo tardaba con ellos 8 o 10 minutos o 12 minutos a lo mucho en lo que contaban el dinero y cumplía yo con la otra parte del contrato que era en efectivo en el momento, momentos antes de salir a los shows. Mientras Carla Luna, pues se encontraba en su habitación, cuando viajaba su hermana, se pedía habitación doble y se quedaba con su hermana. América nunca, nunca se quedó con Carla Luna hablando amorosamente o de pareja. Siempre eran habitaciones separadas y pues me duele decirlo que Carla Luna se fue con un dolor grande sabiendo el engaño que le hacía a Américo en esos momentos, ¿no? Lo hacía porque quería seguir trabajando, quería seguir pagando las deudas que tenía y realmente vos dijiste que murió endeudada, ¿verdad? Mira, Carla Luna murió muy endeudada. Yo sé por la familia que fueron millones, no sé la cantidad exacta de la deuda, pero sí fueron millones de pesos. Ella murió endeudada, pero si seguía ella con este tipo de situaciones de los shows era por tres razones. Una y la principal es que había un contrato firmado, contrato privado por parte de Televisa y Telehit a través de Guillermo del Bosque, de Memo del Bosque. Y la segunda era de que Américo pues las tenía engañada, la tenía amenazada a través de las niñas, que se las quitaba y no se las quitaba. Y pues bueno, yo creo que era una situación como mucho muy delicada. Y la tercera era porque ella necesitaba realmente recursos económicos para poder tener el pago de sus tratamientos. Recordemos que Carla, mucha gente a lo mejor no lo sabe, y yo con todo respeto lo quiero informar o decir, Carla se le detectó en un principio, en el 2011 y 2012, el cáncer. Pero era un cáncer que se le llama no maligno, era un cáncer tratable, curable, aparentemente. Pero con tantos problemas, con tantas situaciones que ella veía de Américo que la trataba mal, que era la no deseada en el grupo, porque aquí eran dos situaciones. Carla Panini siempre fue la reina, siempre fue la prioridad, siempre fue la que yo soy. Primero yo, y después ustedes. Y Carla Luna siempre fue como la segunda. Como la que, siempre en los shows, la primera que salía, cuando deberían de haber salido juntas a los shows, primero salía Carla Panini, y a los segundos, 10, 12 segundos, Carla Luna. Porque era el protagonismo, ¿no? O sea, cuando salía, la primera de la bandera que salía al show, la gente la emocionaba a lo grande. Y siempre, ahí están los videos, yo no miento, ahí están los videos donde se puede claramente hacer la comparación donde siempre Carla Panini era la que salía al frente, por órdenes de Américo. Ya saben sus posiciones y el tiempo. Entonces salía Carla Luna, perdón, salía Carla Panini, y seguida por Carla Luna. Pero yo creo que ella fue la protagonista de la historia y siempre quiso ser protagonista. Le robaron mucho dinero, ¿sí? Sí, sí le robaron mucho dinero. No les pagó, le quitó a sus niñas. Y si yo hablo en este tipo de situaciones, es porque deseo de todo corazón que la familia, si no recupera a las niñas, por lo menos que la familia pueda convivir, convivir como familia de sangre que son de esas niñas y que puedan llevar una vida normal, como cualquier otra familia que se separa. o en este caso que Carla Luna no está en vida o no está en esta tierra, bueno, pues que por lo menos Américo y Carla Panini tengan la corazonada o tengan la inteligencia de poder prestarle a las niñas a esta familia, que de verdad lo digo, ¿eh? Es una familia devastada. Es una familia que sufre mucho. Mucho sufre. Felipe, ¿podrías afirmar que Américo empujó a la muerte a Carla Luna? Lo que podría decir, bueno, yo creo que es una palabra muy fuerte el decir empujó a la muerte. Pero yo creo que sí influyó mucho Américo en que Carla Luna se fuera mucho más rápido de lo que se pudo haber ido. O a lo mejor se pudo haber curado. Por ejemplo, a mí, yo tuve contacto con Carla Luna en varias ocasiones. En una de ellas me decían, ¿cómo estás, mi gordito? ¿Cómo estás, Felipe? Bien, ¿cómo estás? Oye, estoy en Los Ángeles. ¿Andarás en Tijuana? Le digo, sí, aquí ando. Ah, voy a cruzar mañana porque mi vuelo sale a las 9 de la noche y voy a México. Voy a estar dos días y de ahí voy a Monterrey. A ver si te puedo ver. Por supuesto que sí. Estuvimos en un hotel conocido en un restaurante comiendo como a las 4 de la tarde y en una de las últimas veces que nos vimos personalmente, aunque teníamos contacto vía WhatsApp y por llamadas telefónicas. Y en ese encuentro ella me dijo que estaba recuperándose, inclusive se quitó una de sus pelucas en el restaurante. Ya tenía un poco más de cabello, muy cortito, pero ya con cabello. Y me decía, mira, me siento muy bien. Estoy muy contenta. Estoy saliendo de esta enfermedad tan dolorosa. Me duelen mucho mis huesos, me duelen mucho mi cabeza, tengo mucho vómito. Este, es muy doloroso los tratamientos. Y en esa conversación me dijo, el que ya no aguantas a Américo. Américo, cada vez que estoy hospitalizada, cada vez que me hospitaliza mi familia por dos días, por cinco días para tener recuperación cuando ella tenía esos altibajos, Américo acudía. Acudía, dice que, a visitarla, pero solamente a dañarla psicológicamente. Ya no vas a ver a las niñas, tú no eres nadie sin nosotros, tú no vas a ser nada como artista, no, tus canciones no van a pegar, no eres nadie, fíjate cómo estás, mira cómo, cómo estás, estás acabada, vas a morir sola, sin que nadie te recuerde, vas a pasar al olvido y yo me encargo que jamás vuelvas a ver a tus hijas y jamás tu familia las va a volver a ver. ¿Por qué hace esto? ¡Qué perverso! Mira, cuando una persona dice ese tipo de situaciones y daña a una persona de esa manera, hay dos razones. Una, nunca quiso atacar a la luna, esa es la gran verdad, nunca hubo amor, nunca hubo cariño, simplemente fue, a mi parecer, como empresario, 21 años que yo tengo como empresario y como experiencia, yo puedo decir que fue el interés económico y otro de los temas de la psicología que él metía era para que no le cobraba el dineral que le debía, que eran casi cuatro millones de pesos, eran tres millones ochocientos para ser exactos, y que de esa manera él deseaba el que no lo volvieran a molestar o que la familia no le cobrara un solo centavo, un solo quinto, dinero que nunca pagó, Américo se quedó con todo, te voy a explicar cómo se endeudó o cómo no le pagó a Carla Luna, cuál fue su estrategia de ropa. Las lavanderas bajo contrato, una de las cláusulas es que ganaban por igual, partes iguales, es decir, tenían un sueldo, tengo entendido que era de setenta mil pesos cada una por show y luego aumentó a noventa mil pesos por show, cada una, era parejo el sueldo. Américo cuando hacía cuentas, cuando iniciaba a rendirle cuentas porque esto lo hacía cada semana, le decía a Carla Luna, bueno, hicimos tres shows de setenta mil son doscientos diez mil, toma cien y quedan pendientes ciento diez mil. Oye, pero es que yo ocupo dinero, hacernos pagos, sí, llegando a México a Televisa voy a hacer las cuentas, los números porque algunos dineros se fueron a la empresa y no los puedo retirar hasta que yo llegue. Bueno, entonces anotaban en una libreta o anotaban en una bitácora ciento diez mil pendientes, pero a Carla Panini le dabas su doscientos diez mil. A ella sí le pagaba porque a mí me consta en siete o ocho ocasiones cómo repartía las ganancias y a ella sí le pagaba el cien por ciento. Qué raro. Sin que se dé la cuenta a Luna, pero se lo pagaba a Carla Panini. Y luego pasaba otra semana y hacía lo mismo. Oye, quedó pendiente ciento diez. Oh, sí, aquí están cien, quedan pendientes diez y ahorita te tocan tres cincuenta, te doy doscientos, quedan ciento cincuenta. Pero para cuando quedan ciento cincuenta más diez, son ciento sesenta. Y así lo fue haciendo durante casi tres años que yo estuve como empresario y que manejé todas más de cincuenta y ocho fechas, más, mucho más de cincuenta y ocho fechas. Ahora yo me imagino o haz cuentas de cuántos shows ellos hicieron durante el tiempo que estuvieron juntas. Pues fueron muchísimos. ¿Y cuántos vueltos se quedó? Pues con cuántos, con cuántos vueltos se quedó. Y al final, Felipe, sí. Y al final, por eso las cuentas no le salieron a a a a Marico y cuando se junta con con Carla Luna para hacer los números y las cuentas, ella tenía unas cuentas de tres millones ochocientos mil, porque a mí me lo platicó, pero al final quedaron en una cantidad que fue de tres millones y medio. De ese dinero, cuando Carla Luna ya estaba más enfermita, más malita, a Marico le hizo llegar en dos partes cuatrocientos mil pesos y de ahí no vio un quinto más. Es decir, esa cantidad le quedó debiendo que fueron tres millones cien mil, más todo el resto que se acumuló, que no sé qué cantidad sería, pero sí, sí fue mucho dinero, o sea, bastante dinero. En el tiempo que estuviste con Marico Panini, ¿viste droga y alcohol? Sí, por supuesto, sí. Uno como empresario, digo, no quiero caer en dar nombres de artistas y decir cosas que no debo de decir en este momento, pero si estoy hablando bien de Américo Garza y de Carla Panini en esta entrevista, debo de decir que efectivamente se le conseguía droga porque que era uno de los requisitos pero era una de las peticiones que ellos solicitaban y ellos se drogaban en camerinos o en el hotel, tomaban por lo que es la fiesta general, una fiesta en general. Hoy en día pues no me consta si sigan o no con la droga pero en su momento claro y por supuesto que sí porque yo era uno de los que pues a través de algún trabajador algún staff se les conseguía lo que ellos pedían tanto droga como otras cosas carnes picadas frutas aguas minerales los requerimientos de un de un catering que se le llama en camerino. ¿Por qué la gente le tiene miedo a Américo? ¿Anda con malas personas? No, yo creo que no. Mira, el temor que Américo tiene y que causa hacia las otras personas es porque tiene mucho contacto en la política. ¿Por qué tiene contacto en la política? Porque Américo se dedicó a hacer shows privados lo que fue lunes, martes, miércoles o en algunas semanas solamente los miércoles a diferentes políticos y fuertes empresarios para que ellas actuaran en privado como son bodas, 15 años, bautizos, festejos cumplidos. Y ahí estaba su poder. Y ahí estaba el poder. De que conozca gente de otra índole posiblemente también porque la bandera hacía shows, sí, hacía shows privados para diferentes personajes o diferentes gentes que están dentro del ámbito no regulado, pero reitero una vez más. O sea, ¿podrías llevarle shows a los narcos? Sí, yo creo que sí, en varias ocasiones. Inclusive Carla Luna me platicaba que dentro de los shows privados en ocasiones no le pagaba a ella su parte y ella le reclamaba o le decía oye Américo no, lo que pasa es que este show fue gratis. Pero ¿cómo gratis? cubrieron los gastos porque no ves para quién es, no ves para qué senador, para qué político es, para qué diputado, para qué gobernador, para qué alcalde. O sea, mira, Panini cobraba seguro. Sí, seguro. Y mira, todos los shows privados, yo que tengo la experiencia y que soy empresario artístico, todos los shows privados, todos, se cobran y todos los shows los pagan. Correcto. No hay un show que fuera gratis. Jamás. Hubiera uno entre 100, pero normalmente los 99 shows privados siempre se cobran y el artista nunca actúa gratis. Nunca, nunca. La cristiana Carla Panini ejerció la prostitución. No me consta que la haya ejercido, pero sí me consta que ella, primero que nada, no es cristiana. Ella dice que se refugió en una iglesia cristiana y que acudió a ciertas reuniones de esa iglesia, pero solamente para hacer una pantalla y para hacer una cortina de humo. Pero ella de cristiana no tiene absolutamente nada. No tiene a Dios en su corazón. En cuestión de la prostitución no me consta, yo nunca la vi que se haya vendido con alguien, pero sí había cosas turbias en donde pudo haber tenido algunas relaciones con ciertas personas o ciertos personajes. porque dentro de este ambiente artístico y más en el momento que ellos vivían un éxito tan tremendo, porque yo te puedo decir que yo hacía dos shows seguidos en el auditorio de Tijuana ante 5500 personas cada show y boletos agotados, completamente agotados y acudían políticos, empresarios, gente de alta clase de nivel, gente millonaria, gente de mucho rango y también mucha gente de bajos recursos. era de todas las clases sociales y también después de algunos shows había algunos empresarios quienes las invitaban a que continuaran un show de por lo menos media hora en sus casas, en sus mansiones y en ocasiones lo hacían y pues yo creo que por ahí se podría dar algún tipo de no prostitución pero sí de damas de compañía o de que acompañaran a las personas o a ciertos personajes, ¿no? Bueno, tú le pagaste a Carla Palini. Yo ya lo dije en una primera entrevista que yo tuve un encuentro con ella y fue a cambio monetario por estos encuentros que fueron realmente muy casuales, fueron dos de ellos solamente y sí, y sí fue algo a cambio de una suma monetaria. Sí, claro que fue. Y Burgos parece que la encontró con otro hombre. ¿Qué tiene la Panini? ¿Qué tiene ella que atrae tanto? ¿Es tan buena en la cama como parece? Bueno, recordemos que esto hace nueve años y hace nueve años tanto yo era más joven y tanto ella era realmente mucho más joven y ambas eran unas muchachas muy guapas muy atractivas creo que la vestimenta cuando salían a show pues no no se les veía lo tan atractivo que eran pero realmente sí eran muchachas muy guapas y como caballero que soy pues no tengo memoria si Carla Palini era muy buena en la cama o no simplemente quiero decirte que fueron este par de encuentros y bueno pues es que uno de repente en otra época en otros años piensa diferente a como hoy piensa uno a como hoy piensa uno diferente después de 10 años comienzas a a decir bueno y por qué pasó porque tener dinero pues sí no eres guapo no eres atractivo pero pues tratas bien a las mujeres ellas sabían que era yo el que pagaba el empresario el que tiene la exclusividad solo en toda esa zona del norte pues entonces yo decía bueno pues no está tan mal estar con alguien que realmente al final de cuentas tiene el poder económico en cierto de cierta medida ¿no? Para terminar conoces a Fabiola Martínez que dijo que fue amante de Américo trabajó también en el de Legit estuvo en gira por Estados Unidos A ella sí la conocí no fue mi amiga nunca tuve una conversación o nunca tuve yo un trato directo con ella sí la conocí porque dentro de las fechas que hicimos en Tijuana con Guerra de Chistes ella tengo entendido que acudió a dos o a tres fechas de las cuales yo contraté quiero decirte que en ocasiones cuando Wanderlover no podía viajar o en un o en un cierto momento en algunos ciertos meses ella se retiró de Guerra de Chistes hizo una pausa entró a suplirla Carla una también modelo que se llama Carla y también esta otra muchacha a la cual tú me platicas pero no tuve yo un contacto mucho muy directo con ella porque pues llegaban actuaban y se retiraban pero de que ella anduvo con Américo a escondidas y no tan escondidas yo creo que Carla Panini aparte de ser perversa y aparte de no estar muy bien de sus facultades mentales yo creo que sí se enteró sí supo de la de los encuentros sí lo supo y al final de cuentas pues los aceptó así como en su momento Carla Luna aceptó que Américo tuviera sus amoríos con Carla Panini yo creo que fue como cambio de moneda ¿no? Felipe ¿quién es el malo de la película? ¿Américo o Carla Panini? Yo creo que el malo de la película a estas alturas yo les doy 50-50 en un principio Américo fue el que inició este tema por lo económico y por el tema de dañar a Carla Luna en el aspecto psicológicamente hablando porque a mí me decía Carla Luna cuando hablamos por teléfono que Américo cuando la visitaba en los hospitales le hablamos muy mal inclusive me llegó a mí a decir que a la Luna que Américo le decía cómo me gustaría agarrar una almohada y asfixiarte y acabar de una vez por todas contigo y pasaban algunos momentos y entraba la enfermera para revisar el catétero revisar el suero que ella estaba en ese momento en su cuerpo y Américo se quedaba callado y muy amable con la enfermera ¿cómo está? ¿cómo la ve? ¿cómo la siente? todo muy bien va muy bien muchas gracias y se retiraba la enfermera e iniciaba nuevamente el acoso mental visitas de 15 minutos o de 20 pero me decía Carla Luna era suficiente escuchar los dos minutos o sea era suficiente escuchar los dos minutos y yo creo que eso la fue acabando a ella fue acabándola el tema económico el tema de la enfermedad el tema de la psicología de Américo y el tema de no ver a sus hijas creo que eso a cualquier persona que sufre de enfermedad o que tiene algo así tan grave como lo que tuvo pues fue la que la llevó pues más pronto a la muerte ¿no? ¿cómo va a terminar esto? ¿tenés miedo? ¿tenés miedo que te demanden que te amenacen? yo no tengo miedo en lo absoluto ni de Américo ni de Carla Panini de las demandas tampoco porque lo que estoy diciendo es una gran verdad y ellos no me pueden desmentir y no pueden decir que no yo tengo varios contratos firmados por Américo en donde yo le contraté muchos shows y bueno los que alcanzó a él a firmar cuando él tomó las riendas de la bandera que fueron como 23 o 27 contratos tengo fichas de depósitos a las cuentas donde él me indicaba que yo le que yo le depositaba tengo la palabra él sabe quién soy él me conoce perfectamente y también Carla Panini pues bueno me conoce muy bien bueno me conoce muy bien porque tuvimos pues muchas muchas fechas de trabajo y ya tuve yo contacto con Américo el día de ayer por la mañana me contactó vía whatsapp y hablamos vía telefónica cuatro minutos nunca me amenazó también debo de decir la verdad nunca recibí una amenaza lo único que él me ha pedido es que no me meta en cosas que no me constan familiarmente es decir él me dice en la llamada Felipe a ti no te consta de cómo es la familia de la familia Luna la familia de Carla Luna es una familia asquerosa es una familia basura tú no sabes lo que se está viviendo y tú no sabes cómo trato yo a las niñas y cómo están conmigo y conmigo van a estar siempre entonces no te metas en ese tema si tú quieres hablar de los shows y de que hicimos negocios y demás bueno pues esa es tu tu versión y es respetable yo de la familia no y yo lo único que le dije mira porque me decía ¿qué buscas? ¿dinero? le dije no hombre si dinero tengo y bien gracias a Dios a mi trabajo no no yo busco justicia yo también soy padre soltero yo a mí nunca me gustaría que no me dejaran ver a mis hijos no a mí me gustaría le dije a Américo que fueras tú una persona inteligente y que por el amor si es que le tuviste a Carla Luna y por memoria de ella que está en el cielo permítale a la familia ver a la familia permítale ver a las niñas me contestó no sabía que eras abogado no sabía que eras de derechos humanos pensé que nada más eras un empresario artístico le dije bueno soy un empresario que tiene un gran corazón y que lo único que pido si es que tú tienes un corazón tan bien bueno como el que dices tener pues que mira no lo hagas ante los medios haz un acuerdo con la familia llega a un acuerdo de la mejor manera y dentro de la llamada que fue realmente muy corta les estamos cansados de todo esto estamos cansados de ti estamos cansados de que mucha gente más pueda hablar de otras cosas porque Américo sabe que los integrantes de guerra de chistes el mismo Carburgos todos ellos tienen mucho mucho potencial para hablar y tienen mucha verdad y Américo tiene miedo a que comience a salir más y más cosas porque recuerda que aquí es un hilito aquí es un hilito si uno habla comienzan a hablar muchos más y muchos más y muchos más ojalá y haya justicia gracias Felipe Silva por esta entrevista fuiste muy amable muy sincero y espero que se haga justicia para Carla Luna que es lo que queremos casi todos y que siga hablando más gente porque hay mucha gente todavía que no habló porque tiene miedo o porque juega a dos caras así que gracias por esto y alguna palabra más quiero agradecerte de todo corazón que escuchen lo que a mí me constó me consta y lo que yo vi con mis ojos y quiero también decirle a Américo y a Carla Panini de todo corazón todas las mentiras todas las mentiras en este mundo tienen caducidad y las mentiras de ellos están por caducar están a tiempo de reflexionar y están a tiempo de que lo único que se pide es que las niñas puedan convivir con la familia de Carla Luna y que nada cuesta nada les cuesta a ellos ojalá y lo puedan lograr también hay un llamado para las autoridades y para la familia de Carla Luna porque Américo me hizo entrever en la llamada de que podrían irse del país irse a Estados Unidos y no saber más de chismes y de cosas por el estilo y yo creo que están a tiempo la familia de Carla Luna de actuar con dureza con firmeza para que no permitan que sustraigan a las niñas y se las lleven a otra a otra ciudad o a otro país está muy fuerte está muy fuerte lo que estás diciendo porque ellos podrían irse con las niñas y no verlas nunca más la familia sí es muy fuerte pero yo digo a mí me lo dijo Américo mira si tú quieres ir hablando habla yo pasa esta pandemia pasa esta contingencia y nos vamos a Estados Unidos un par de años sabáticos tres años yo me quito de cosas al final de cuentas tengo para vivir el reto de mi vida así que pues tú sigue haciéndote famoso sigue hablando le dije no yo fama no quiero lo único que quiero es que caballerosamente pues las niñas tengan a ambas familias porque mira no es nada tan difícil que ambas familias puedan ver a las niñas no es ahora cuántas historias hay en el mundo que sustraen a los hijos se los llevan y jamás en la vida lo vuelven a ver muy fuerte lo que estás diciendo Felipe muy fuerte para la familia y muy fuerte legalmente también yo creo que las autoridades de Monterrey y del gobierno mexicano tienen que tomar cartas en el asunto porque con los niños no se juega así que y es algo tan fácil realmente es algo tan fácil aparte mira el daño no se lo hacen a los abuelos a los medios hermanos tampoco a las tías a los tíos el daño no se lo hace a Américo no se lo hace Carla Panini el daño es para dos niñas menores de edad inocentes como yo le dije a Américo al término de la llamada las niñas no van a tener la edad que tienen actualmente ellas van a crecer y cuando ellas tengan 10 12 15 o 20 años en algún momento van a preguntar quién fue su mamá y en algún momento van a saber y van a preguntar si tienen más familia y cuando esos lo sepan los más perjudicados van a ser ustedes porque qué les van a decir cuando las niñas tengan 15 años no van a poder ocultar las cosas y cuando las niñas vean tantas cosas en redes sociales no va a estar esta entrevista en Google seguramente y la van a ver imagínate claro y le van a decir a su papá y le van a decir a Carla Panini ¿por qué nos engañaron? ¿por qué nos escondieron? ¿por qué nunca nos permitieron ver a la familia de mi madre? a ver qué respuesta Felipe para terminar rapidito el perro Burgos encontró a Panini en la cama con otro hombre Oscar Burgos encontró a Carla Panini teniendo relaciones sexuales con otra persona importante una persona importante de Televisa un ejecutivo y a raíz de eso fue el problema de la separación de ellos debo de reconocer que Oscar Burgos que el amor de la vida de Oscar Burgos fue Carla Panini era una persona que amaba y quería mucho a Carla Panini y tan es así que Oscar Burgos siempre hizo todo por llevarlas al éxito porque si el éxito que tuvieron que tuvieron las lavanderas fue gracias a Oscar Burgos a su inteligencia a su sabiduría y a su destreza y a su destreza para llevarlas al pedestal donde las llevó pero Carla Panini le pagó mal a como Carla Panini le pagó en su momento mal también a Américo y también le va a pagar mal Américo realmente esto no es un cuento de hadas no esto sé que va a terminar mal y sé que en algún momento Américo ya no va a estar con Carla Panini y en ese momento vamos a ver qué pues qué pasos van a seguir y invito a ellos a que me desmientan invito a ellos a que den la cara invito a ellos a que me demanden que lo hagan con mucho gusto yo tengo mis abogados están para defenderme pero me van a defender de algo que no tiene por dónde me defiendan porque estoy diciendo la verdad entonces que no se hagan las víctimas ellas no son las víctimas Carla Panini es una perversa Américo es un ratero perverso que le hizo mucho daño a Carla Luna y que mejor junte el dinero y vaya con la familia y le diga esto fue lo que generó su hija durante el tiempo que estuvo trabajando con lavanderas y es el dinero que le corresponde para que la familia pueda pagar la gran deuda que tiene económicamente hablando durante la enfermedad y durante los tratamientos que Carla Luna tuvo en vida gracias Felipe Silva empresario de Tijuana y de todo México y de Estados Unidos que conoce muy bien los trapos sucios de las lavanderas muchas gracias un abrazo muy fuerte gracias suscríbete compártete campanita tan tan suscríbete 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 suscríbete